Hoy día ustedes van a asistir a una ceremonia muy bonita, muy importante. Creo que es de los actos sociales más, más bellos que un ser humano puede participar y presenciar. Señor, estamos totalmente convencidos que, como dice tu palabra, si Dios no edifica la casa en vano, trabaja los que están edificando. Y Señor, queremos fundar esta familia que nace hoy día bajo tu bendición, bajo tu protección, bajo los principios que enseña tu palabra, Señor. Y oramos, Padre, para que este tiempo sea un tiempo inolvidable para Marcos y Fiorella, pero sobre todo que quede grabado en la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Marco, mira a Fiorella. Está bellísima, ¿cierto? Pero te doy una buena noticia. Ella se preparó para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Agradezco mucho a Dios por todos los detalles que ha tenido con mi vida. Con nosotros y sé que Dios tiene sus planes maravillosos con cada uno de nosotros. Y este es un día muy especial para los dos. Acepto ser tu compañera en este largo y hermoso viaje y en el trayecto prometo ser constante y animarte. Yo acepto vivir segura dentro de los confines de tu corazón. Prometo siempre poner a Jesús en primer lugar para llegar a ser la ayuda idónea que necesitas. Acepto el reto de mostrarte día a día el respeto y la admiración que tengo por ti. Te amo, amor. Cuídalo. Abrázalo cuando necesite un abrazo. Guíalo cuando necesite guía. Y cuando necesite calma, sea su paz. Amor de mi vida, prometo amarte, bendecirte, respetarte y cuidarte todos los días de mi existencia en esta tierra. Con cariño y justicia siempre te guiaré hacia nuestro destino juntos, como el hogar Flores Barrientos que empieza hoy. Te amo, Fiorella. Te amo mucho. El amor me acaba y es un reto de todos los días. Pero te estás llevando a algo muy importante de mi vida. Amala, valórala, sé que lo vas a hacer. Habrá muchos problemas, muchas diferencias, pero no se ocupen de eso. Ocúpense de amarse y respetarse. Yo veo que ellos dos forman una muy bonita pareja, pero sobre todo las cosas veo en ellos amor. Pero no el amor que nos dicen en la televisión, el que es el sentimiento, sino es esa decisión, esa decisión de mantenerse, de estar ahí, de un compromiso. Señor, te damos gracias y por tu palabra los reconocemos como esposo y esposa en el nombre del Padre, Creador del Universo, del Hijo, nuestro Señor y Salvador, y del Espíritu, nuestro fiel guía y maestro y consolador. Así que dice la palabra que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Lo declaramos en el nombre de Jesús y todos decimos, Amén. 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 Amén.